Marisa, en cuanto al tomógrafo, supimos que se dio a conocer la noticia que la semana pasada no estaba en funcionamiento el tomógrafo viejo. Ahora sí lo está y ¿qué pasa también con el nuevo? ¿Qué novedades se tiene al respecto? No, en realidad nosotros sabíamos que el año pasado, fines del 2015, se había iniciado una campaña para juntar dinero, para colocar un tomógrafo nuevo. El tomógrafo que tenemos sí es viejo y no funciona, o sea, tiene muchos problemas de funcionamiento, solemos tener épocas que no funciona. Y la verdad es que se inició esa campaña, no tenemos novedades hasta ahora sobre si se va a cambiar, de hecho, desde el sector ellos no tienen novedades sobre el nuevo aparato. Así que estamos en la espera de respuestas de las autoridades. Las autoridades igual, o sea, vienen con determinadas propuestas, pero la verdad que se tarda muchísimo en avanzar con las soluciones concretas. Con algo que es fundamental también para la gente, para la comunidad. Sí, sí, pero ni hablar, ni hablar. Justamente me comentaban ahí en el sector que hace tres meses que no funciona el procesador que permite la impresión de las placas para mamografía. Así que las personas que vienen a hacerse la mamografía están siendo derivadas a la maternidad y no sé, y se está esperando que se arregle el procesador. Así que, sí, no, no, es angustiante, te digo. Gracias. 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 Gracias.